hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal ya necesita hoy tenemos nuevo vídeo espero que estén bien que la estén pasando bien así que acompáñenme en este nuevo vídeo acabo de llegar del súper obviamente andaba con mi súper bolsa de la tienda de idalper compré una carne para hacer una sopa estos dos maíz de arroz que me hacía falta y unos plátanos y la ullama zapallo ya listo así cortadito nada más de abrirlo y echárselo a la sopa es el mercadito del día de hoy yo fui al supermercado y no compré cilantro porque dije no en la casa y esto está todo dañado no tengo cilantro pero bueno se va a quedar la sopa así sin cilantro de todas formas la sopa mía es divina así quedó mi sopita rica por aquí está la de leíto el arrocito y vamos a comer leíto llegando el trabajo todo cansado todo sudado que tanto después llegamos y Llegando a la casita, la pasamos super. Saliendo a hacer compras mensuales, toca lavar el carro también porque está horrible, desastroso. Estamos en el autolavado y miren esto, nos mandaron a pasar para acá, o sea, super calidad porque es aburrido un autolavado, esperar que laven un carro ahí, esperar que lo laven, uno mirar. Pero no, aquí no, miren, asiento y todo y televisión, super fino. ¡Gracias! 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 Ya llegamos a casita, arreglamos el mercado, ahora estamos limpiando la casa y yo tengo madres ojeras. Pero quería recordarles que se suscriban a mi canal, que le den like, que lo compartan para que lleguemos a ser una super, super familia, super grande. Y bueno, quería decirles que nos vemos en otro próximo video y espero que les haya gustado este video. ¡Chaito! ¡Gracias! ¡Gracias!